a nivel personal para mí la ciencia ha sido todo ha sido mi vida llevo más de 30 años dedicada a hacer ciencia partí y sigo siendo ciencia básica que es el responderme preguntas solo por saber por qué y ahora he ido transitando a una ciencia un poco más aplicada sino que es para contestar la pregunta el para qué y en esto está la propuesta cierto que nosotros estamos trabajando acá de valorización de residuos de baterías de litio residuos de paneles solares donde obviamente de ese residuo yo voy a tratar de buscar un producto que después pueda ser nuevamente comercializado o nuevamente utilizado para una tecnología o un proceso que se nos ocurran estas ideas locas que a veces por muy locas que sean a veces resultan y son viables a nivel de mercado es prioritario y urgente promover la economía circular debido a que ya a nivel mundial se está cambiando ese paradigma cierto se está promoviendo la economía circular y nosotros como país tenemos que obviamente subirnos a este a este cambio sobre todo porque queremos ser obviamente un país desarrollado y eso implica hacerse cargo de nuestros residuos en ese hacernos cargo de los residuos hemos implementado normativas regulatorias para poder cumplir con lo que debemos a nivel mundial una innovación científica en economía circular es por ejemplo proponer que hacer o darle esta segunda vida útil a plásticos que han sido desechados el rol de la ciencia viene a hacer investigaciones que ayuden y que se conviertan en algún alguna innovación o proponer emprendimientos nuevos a la hora de crear nuevas empresas con foco en conciencia medioambiental con foco en recuperación de residuos entonces obviamente necesitamos también que la ciencia esté conversando con las empresas privadas con la industria con los agentes gubernamentales y por eso bueno en eso se ha ido han habido instancias incluso instrumentos de financiamiento desde corfo hasta anid para poder involucrarnos y tener estas relaciones colaborativas entre entidades públicas entidades privadas las universidades y las industrias no Gracias por ver el video.